¡Ay, qué cara! Porque perdió en el venga, no hacen bailar. A ver si parece más grande el lugar de así. ¡Eh, muy bien! ¿Y qué? ¿Te fui de comer? ¡Ay, ya estaba comiendo! ¿Qué puedo creer? Y ahorita dije, de una casualidad, porque estamos en el distrito federal, ellos ubicados, o sea, de ver atravesado el paseo, y David dije, ¡a huevo! Y me hable, ¡exercise! ¡Exercise! ¿Listo? ¡Sí, con sol!